¡Suscríbete al canal! Y si es de verdad, pues se va a llevar un arma en salvar al mundo Y lo siento para la gente que no tenga salvar al mundo Pero se agradece igualmente que uséis mi código Y que, bueno, que hagáis alguna compra Así que ya sabéis, código Imloskis ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más aquí al canal Hoy os traigo un pedazo de vídeo de una cuenta que me ha regalado un suscriptor O sea, es que... ¡Ya! Vais a alucinar, vais a alucinar Voy a dejar por aquí mis redes sociales Aquí las tenéis, chicos Quien me quiera seguir por Twitter e Instagram No cuesta nada, las tenéis aquí Abajo en la descripción también las tenéis Y chicos, seguramente de aquí poco Vaya a hacer un sorteo de una cuenta de este tipo Ya que me están llegando bastantes cuentas de suscriptores Voy a hacer un sorteo de pavos también Simplemente lo que tenéis que hacer es Compartir este vídeo con vuestros amigos Ya sea por un grupo de WhatsApp, de clase Por donde sea, por Instagram, por Twitter Por donde sea, chicos Dejar un buen like, suscribiros Y activar la campanita muy importante Así que ya sabéis Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y voy a proceder a enseñar la cuenta Porque es que vais a literalmente alucinar Bueno chicos, ya estamos aquí Dentro de la cuenta del suscriptor La cuenta que nos ha regalado Voy a poner la captura por pantalla Para que veáis que es real Que no es mentira Que me ha dado esta cuenta O sea, que locura Como vemos la cuenta es poder 67 Y es nivel 175 A ver, la verdad es que no tiene muchos pavos Tiene 70 Pero todo lo que incluye es que es una puta locura Es una locura, chicos Es que tenemos de todo aquí Podemos conseguir lo que queramos Porque vamos a ver también los esquemas Los héroes que tiene el chaval A ver, no tenemos mucho oro Pero bueno Algo salgo Como veis está por Villatablón Valle Lato O sea, tenemos todo ya Aquí tenemos aquí las cositas Todas guapas, eh Tenemos aquí cositas frescas Vamos a ver los campeones que tiene Bueno, campeones, héroes Como le queráis llamar Vamos a ver Vamos a revisar A ver Ojo, tiene el Ragnarok Ramírez O sea, que locura Esta madre mía Tiene muchas skins Como vemos Que son ¿Cómo se llamaban? Míticas También tenemos legendarias Y algún que otro Trotamundos Ninja O sea Este pack De 100 euros O sea, que es una locura Esta cuenta está guapísima La verdad Las skins que tiene Es una locura Vamos a ver esto Del equipo del héroe Ah, vale Esto lo tiene bien puesto Por aquí Defensores También podemos ver Que tiene estos de aquí Que esto no lo usa casi nadie La verdad Vamos a ver Los supervivientes Chicos Ojo Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 supervivientes Míticos O sea, chavales Es una locura Normal que seamos este poder Y aún creo que podemos Evolucionarlo bastante más O sea, está De puta madre Es una locura esta cuenta Muchas gracias a los suscriptores Que estoy flipando ahora mismo Fijaros toda la XP que tiene O sea, tiene 500.000 de experiencia Es un locurote Pero máximo, máximo También tenemos esto por aquí Que lo tenemos casi ya a tope Creo que solo queda poquito ya Queda poquito Lo más importante Lo que todo el mundo quiere ver Son los esquemas que tenemos Dios santo Bendito Los esquemas que tenemos Chicos Tenemos la mazamune Azul O sea Que locura También tenemos esta mazamune Nocturno Redoble Rompesedios Enterradora Espectro Madre mía Cañón de basura Ayudante Papá Noel Azul Esta cuenta Me gusta más que la otra Me gusta mucho Mucho más que la otra Tenemos aquí De todo Es que tenemos un montón de armas Para poder Hacer Fabricar Como lo quieráis llamar Es que Dios Esta tío La Terminator Me encanta esta arma La verdad chicos Que esta cuenta No se que voy a hacer No se que voy a hacer Con ella De momento Pero es que es una locura Es una locura Es una locura Porque esta muy guapa Vamos a ver la mochila Lo que tiene No tiene muchas armas Muchas armas Vamos a ver los materiales Materiales Bueno Podemos ver que tiene Un poco variado de todo Lo que más tiene Es Cordel simple Bueno Tiene bastantes cosas Muchísimos Polletes Mucho de todo Vamos a ver el arma Bueno Bueno Cuantos materiales Tiene aquí Materiales Balas Este chico Tiene de todo Por aquí Sobre todo Balas Y materiales Vaya locura Aquí tenemos El libro de colección Que lo tenemos Bastante Bastante alto Hostia Muy muy alto El libro de colección Vamos a ver Los recursos Que tenemos La cámara Estará tapando Voy a quitar la cámara Un momento Es que Mirad Mirad Todo lo que tenemos Chavales Hostia Que locura Que locura Que locurote Voy a quitar esto Un momento Vale Así veis Todos los esquemas Que tiene Voy a echar un ojo Así rapidito Para que veáis todo Vamos aquí A mochila Tiene bastantes Bastantes materiales Aquí los estáis viendo Chicos Ahí Bueno Eso ya se habrán visto Aquí en el almacén También se habrá visto Así que Perfecto Madre mía Que locurote Que locurote De cuenta Está muy muy Pero que muy bien La verdad Ya veremos Luego que Bueno Que islas tiene Como tiene ordenado Todo Y voy a ir Al battle royale A ver Que tiene esta cuenta Porque es que La verdad Que estoy Bastante Bastante Intigrado Chicos Así que Vamos para el battle Ya Como veis Chicos Estamos aquí Ya en battle royale O sea Que locurote de cuenta Está super chetada Fijaros 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 Todas las skins Que tienen Legendarias Es una locura Es una pasada Es que Madre mía Esta skin El robot Esta no me gusta Mucho La verdad No me gusta La mayoría son Del pase batalla Esta es comprada Es feísima No me gusta Cascanoces Ah Ah Bueno Que queréis que os diga Esta es muy chida Me recuerda A una princesita De De Disney También tenemos Esta La dama roja O sea Tenemos skins Bastante guapas Esta es la nueva Del pase de batalla También tenemos Por aquí A ver que skins Tenemos Tenemos el montalaz El mordiscazo Se llama Mordiscazo Si exacto El señor Wick Aquí El puto John Wick O sea Tenemos skins Bastante chulas Chicos Aquí tenemos También la hamburguesita Que es una skin Bastante divertida Y que a todo el mundo Creo que le gusta También tenemos El helado Que está muy muy Pero que muy chulo El helado Voy a quitar la cámara Un momento Si las veis Vale Aquí estáis viendo También tenemos aquí El esqueletito Esta skin Que me gusta un montón Tenemos aquí El cigala Puto cigala Las skins de fútbol Que están muy guays Las de navidad Esta también Que es muy divertida Esta skin Que fue Un momento Fue un momento Exclusiva Porque a Epic Games Se le coló en la tienda Y vamos a ver Hostia La de Marshmallow También chulísima Voy a poner la cámara ya Y vamos a ver Las mochilas Vale chicos Las mochilas que tiene Supongo que ya las conoceréis Aquí las estáis viendo Las voy enseñando poco a poco Es que vaya locura de cuenta Muchas gracias al suscriptor Por cierto Por regalarme esta cuenta Esta pedazo de cuenta Fijaros todo Lo que tiene O sea Sin palabras Sin palabras Se agradece un montón Encima es que me la ha regalado Y me ha dicho que lo grabara Para un vídeo Que la enseñara Y tal O sea Muchas gracias tío La verdad Es que Tengo ya Tres cuentas Voy a jugar con ellas Tengo que jugar en una Ya Seguramente que sea en esta La verdad Porque es que Tengo que subirla de nivel Y aquí Podemos hacer Cositas La verdad Picos No tiene muchos Pero están bastante Bastante guapos chicos Así que bueno No está mal Vamos a verlos A la deltas A ver que tiene El del dragón Es que es una pasada tío Este no me gusta nada Este a la deltas No me gusta nada O sea Tenemos todo aquí Muy muy bien Tenemos todos los paraguas Que te dan por victoria Este a la deltas De marshmallow Que es una pasada La verdad Por Creo que valía 500 pavos No me acuerdo Está bastante bien También tenemos Todos estos Estelas No me importa mucho Vamos a ver Los bailes Los bailes Chicos Vale Es que los bailes Tampoco es lo que importa Realmente Lo que importa Más son las skins Y todo esto Pero vamos a verlos Ahí está Esto El balón de fútbol Que lo daban gratis Tiene bastantes bailes De pago Por lo que podemos ver Está bastante bien Esta cuenta Este baile Mola muchísimo La verdad Que está muy muy guapo No escucharéis los bailes Ni el juego Pero bueno Lo siento Marchando O sea Que locura Que locura Chicos Este molaba mucho Este molaba mucho Y este Este baile también No escucharé la música Yo tampoco la estoy escuchando Así que Ojo a la voltereta O sea La vuelta sexy Que locura Chavales Muchas gracias Al suscriptor No me voy a cansar De decirlo Que gracias 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 Por esta cuenta Vamos a ver los camuflajes Ojo Ojo Camuflajes Tiene bastantes Tiene este Que es de pago Que está súper súper chulo Este también es de pago Este también es de pago Están muy muy chulos Muchas gracias Tío Y vamos a ver Y vamos a ver esto Esto que tienen por aquí Estos son nuevos Del pase Supongo Se tienen bastantes Iconitos también De estos Que he visto que casi nadie Los enseña Y son bastante Chulos Algunos Como podemos ver aquí El plátano Estos de aquí Que nunca los había visto No sé de qué son Pero están bastante guays Ojo eh Están muy bien No sé qué ha pasado He tocado algo He mandado algo Muchas gracias Y como podemos ver Se ha comprado Esta mochila De 200 pavos Que es un sol Sonriendo Maravilloso Aquí tenemos los nuevos bailes Chicos Aquí está todo Madre mía Que locurote Muchas gracias chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyar este vídeo Con un pedazo de like Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós